Hola César, ¿Cómo andas? Juan Pablo, ¿Cómo estamos? Bien, aquí con un día bonito en Santiago. Pero harto caluroso ya. Harto caluroso, estamos grabando domingo en la tarde por temas de agenda, no pudimos grabar antes, y lo más probable es que lo subamos mañana lunes, así que, pero hay harto tema César. Lo primero, César, que vamos a hablar es sobre el tema del plebiscito, vamos a hablar hoy de dos temas nacionales, el tema del plebiscito y cómo se está viniendo esta cuestión que es rara, la estructura de cómo se están alineando las figuras públicas en la línea política. Y lo segundo, vamos a hablar del tema de inseguridad, que es un tema además, César, que a nosotros dos nos ha gustado mucho siempre, y lo venimos conversando hace décadas, tratando de dar enfoque ciudadano, enfoque real, sobre el tema, y la última encuesta en USC, Pucha, alertó sobre el nivel de inseguridad, ya, y en fin, cuánto de eso realidad vamos a ver, en fin, como lo han hecho otros países. Así que, partamos César con el primer tema. ¿Cuál es el tema? Me gustaría mucho la opinión tuya sobre una cuestión que yo, a mis 63 años, primera vez que veo, y que tiene que ver con el hecho de que en mi casi, o sea, empezando la séptima década de mi vida, nunca había visto un elección o plebiscito en que se desordenó la discusión, por primera vez se desordenó el NAIPA. Tenemos a líderes de la concertación, incluso algunas personas de izquierda, más tímidas, pero también, algunos dentro de los amarillos que están por el a favor, tenemos republicanos que están por el a favor y republicanos que estaban en contra, hay gente de centro que está por el en contra, hay otro de centro por el a favor, en fin, ¿cómo lo ves? A mí me ha llamado tanto la atención este que apareciera Lagos, por un lado, ¿no es cierto?, en el en contra, y a los pocos días aparece Frey con el a favor. No sé si comparte esto, que no lo habíamos visto, a lo menos una cuestión de novedad, que no habíamos, siempre hemos estado alineado en trincheras, ¿lo ves esto como bueno, malo, antes de ver tú, pero no sé cómo va a ir el tema? Es que, la verdad sí que salió raro, pero piensas tú que la izquierda se alinea a favor del en contra cuando ratificando democráticamente la constitución tan odiada, ¿ya?, y lo que se quería cambiar y lo que se vio y se vislumbró como solución respecto del estallido social. Por lo tanto, yo imagino que toda la izquierda va a votar así, ¿ya?, en la esperanza de que esto se va a cambiar a través del parlamento en algún minuto favorable, no al tiro, porque yo creo que en Estado hoy día no hay dos votos, no hay nada. Y por el lado de la derecha, es increíble, hay una derecha muy, muy dura que cree que aquí se le metió mano, que la izquierda metió mano, ¿ya?, y por lo tanto, hay cosas que no les gustan, nunca me han logrado definir, es que además yo no tengo mucho contacto con gente tan, tan dura, y cuando yo me pongo a decir mis opiniones como que se producen silencios ominosos. Por otro lado, hay una derecha reflexiva que va a votar a pruebo también así, ¿ya?, y que encuentran que, entre los cuales yo me cuento, y que está, que es muy larga, que tiene cosas que no deberían estar en una constitución, que no tiene por qué, que el tema de la conciencia es un tema personal, no un tema institucional, que puede prestarse por un montón de cosas, que lo de las contribuciones es una chamboná, en fin. Pero, al final, yo creo que el voto de derecha va a ser a pruebo a pesar de Rojo Edwards y a pesar de alguna otra gente que yo creo que en ese sentido son minoritarios, algunos del partido del Partido del Pueblo, ¿no?, ¿cómo se llama? El de... El de la gente. Franco Patice. El Partido de la Gente. Entonces, está dividido, yo creo que en la izquierda están unidas por el en contra, que le puede dar un aire al gobierno, y por otro lado, se cambió, ya no estamos hablando de la constitución y la franja no es sobre la constitución y el debate no es sobre la constitución, sino que es sobre el gobierno, sobre el crimen, sobre las drogas, sobre una pila de cosas que no tienen que ver con la constitución para nada, que no serán solucionados por la constitución, ni por esta ni por otra. Y lo otro que yo veo en lo que he visto en la franja y en la propaganda, sobre todo, son muchas falsedades por lado y lado, todo en términos de... a ver, está lleno, 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 y sobre todo diciendo cosas como cosas inmediatas que se van a arreglar o desarreglar con la constitución en la medida que salve a favor o en contra. O sea, vamos a parar la inmigración ilegal. Señor, no la va a parar con esta autoridad. Va a parar las drogas. No, no la va a parar con esta autoridad. van a salir triunfantes las ISAPRE. No es así. O sea, ya están medio que durada y camino a la muerte, parece. Las AFP van a estar sujetas a miles de competencias y cosas. No es pro AFP tampoco. Entonces, está lleno... ¿Que va a prohibirse el aborto? No se va a prohibirse. Eso no va a pasar al tiro. Y yo creo que tampoco después. Entonces, se está politizando una cosa que no es política y lamentablemente esto partió con el Partido Republicano que en vez de decir que bueno a lo que estaban de acuerdo todos que eran los expertos, dijo yo le voy a poner mi sello y parte el numerario ¿Cómo se llama? Silva diciéndole vamos a poner a esto un sello del Republicano que ganamos hartos votos y la izquierda para no ser menos dijo bueno y yo también ¿Ya? Y ahí se produjo un desencuentro previsible porque la mayoría están andadas para un lado para otro influyen también las elecciones próximas que vienen en que uno ve una alianza entre la democracia cristiana y hasta el Frente Amplio y el PC en el tema que claramente es un énfasis de la democracia cristiana y yo escuchaba un turraga de decir oye por favor denme un cubo para las elecciones porque yo aquí estoy y en el caso de la derecha diciendo a los republicanos oye nosotros aquí los apoyados nosotros vamos a negociar con ustedes todos sean buenitos con nosotros lo cual no tiene nada que ver con la constitución no tiene nada que ver y por eso que tú lo ves enredado y que es enredada la franja y que es enredado lo que uno escucha y las voces razonables están diciendo saben que no me gusta pero voy a votar a favor y los otros diciendo no me gusta lo que hay pero voy a votar en contra en la esperanza de otra cosa que es un cuadro político inédito que muestra además también como la guerra fría nos fue abandonando abandonando y ya las trincheras no son lo que son y tú ves igual que hay algunas nostalgias y que se ven y mucho error Juan Pablo de parte del gobierno mucho error o sea que va desde la ministra diciendo que a lo mejor estaban turisteando los atletas cubanos que se fueron hasta otras cosas que se van dando y que se van solucionando mal sobre todo en términos de la palabra del mensaje entonces está desordenado muy desordenado ¿crees que se esté produciendo un realinamiento de la fuerza de alguna manera? lo comentamos en varios programas anteriores el tema de lo que pasó en los últimos diez años como se fue haciendo cada vez más tenue el centro y se fue polarizando la política chilena ¿tú crees que hay una vuelta al centro? ¿tú anticipas que este plebiscito pueda significar que tanto candidatos de la centro izquierda como de la centro derecha se vayan a ir más hacia el centro o ¿tú crees que esto es solo confusión y polvarea y que vamos a volver a la misma polarización que estábamos antes del plebiscito? yo creo que va a depender un montón hay un voto gigantesco indeciso y hay un voto que no sabemos que es de los que nunca votaron y ahora están votando y es lo que ha dado la grande sorpresa que candidatos excelentes que fueron a la convención fueron derrotados por candidatos desconocidos del partido republicano ¿será esto duradero? yo creo que no pero el mundo está con mira esta es una recesión muy muy larga hoy día lo que yo no sé si pudiste leer en la tercera la entrevista al gerente general de Zocoveza que es una de las principales constructoras de Chile y dice esta es la recesión más larga que a mí me ha tocado larga profunda y duradera mucho peor que la del 87 mucho peor que la del 2001 que la del 2009 ¿ya? entonces hoy día hay descontento en la ciudadanía por cosas que son muchísimo más reales entonces este tema de izquierda derecha yo creo que va a ir siendo superado por problemas concretos ¿ya? hoy día si tú lees la prensa internacional ya la gente da por descontado que Ucrania es como la primera guerra mundial que ahí están trabados en el tema de de Palestina mis amigos palestinos de ultraderecha están junto a la super izquierda en contra de Israel en contra de Estados Unidos y a favor de Palestina en Europa están preocupados de si el fentanilo va a llegar o no y el posible peligro que implica la cuestión de Ucrania y en general la cuestión de Ucrania China está ahí trancado y aparece Juan Pablo un tema que es nuevo y que está agarrando fuerza es posible tener capitalismo con un líder duro pro capitalista y que la cuestión le funciona y tú lo ves en China y lo ves en Erdogan y lo estás viendo ahora fíjate en Holanda el país más liberal del mundo ¿ya? el resultado de la elección en Holanda increíble increíble entonces pero a mí me preocupa esto de que de repente ya hay gente que empieza a decir ¿sabes qué? yo prefiero tener menos libertades pero que me vaya bien y a mí me importa lo mío no me hablen de solidaridad no me hablen de cuestiones y ¿sabes qué? si hay que meter mano dura hay que meter mano dura ahora nadie calcula que aquí hay manos duras de izquierda y de derecha y que algunas funcionan y otras no funcionan y en general son deleznables pero hay una cierta tendencia a perder la fe en la democracia y en el centro y eso es preocupante oye César a propósito de esto de los movimientos políticos que hay acá ¿cómo ves tú que la generación es nueva a través de tus hijos sobrinos todos los accesos que uno tiene a la gente menor de 45 años menor de 40 años ¿cómo ves tú la mirada de ellos en relación con los que nosotros fuimos hijos de la guerra fría como lo hemos dicho tantas veces ¿cómo ves esa mirada de estos chicos que se criaron en democracia que no han tenido grandes crisis económicas la misma generación del gobierno el Frente Amplio ¿cómo lo ves tú? ¿tú crees que la mirada de ellos es parecida a la nuestra? por ejemplo ¿están tan preocupados de los ejes de izquierda o derecha propios de la guerra fría o tú crees que es otro el marco? es otro completamente no tienen un sentimiento hacia la sociedad fuerte no les importa mucho un modelo creen que esto de alguna manera se les va a solucionar son sumamente indolentes insolentes soberbios eso yo te diría y comparativamente pragmáticos menos ideológicos de lo que fuimos nosotros ser ideológicos pero también con esa cosa de mientras a mí me vaya bien a mí no me importa y mientras a mí me va mal yo la tiro para cualquier lado que es la posición de la juventud argentina que votó por mi ley claro claro un voto a veces por eso digo más emocional a veces menos racional en el sentido ideológico nuestro porque nuestras generaciones tuvimos momentos que no fueron muy racionales pero pero sí nosotros tendríamos a alinearnos más en la ideología pero en la ideología de la guerra fría que era tan tan negro tan blanco pero fíjate que a mí me pasó una cosa tuve una negociación con con el banco central que que en algún minuto fue un poquito dura y los abogados jóvenes de ahí oye es como fue como ándate a la crista bueno ¿verdad? y uno no está acostumbrado a que un cadro chico lo mande a la crista y cuando yo hablé después con el personaje de verdad digamos me dijo te pido disculpas me dijo pero en los millennials uno ve estas actitudes o sea no hay un respeto por las canas no hay un respeto por la experiencia ni por la trayectoria es como nosotros sabemos y y y nosotros estamos parados en la pelota de la inteligencia artificial y estamos parados en la pelota de la tecnología y ustedes ya no cachan bueno ¿ya? ahora yo yo me acuerdo de nuestra generación César el movimiento hippie las drogas el amor libre los 60 y los 70 y también detrás de Miguel Enrique ah como trataba Miguel Enrique y la cúpula del Mir y de los socialistas jóvenes Allende también hubo nuestra generación tuvo su momento similar de mostrarle el deo hacia la generación de arriba pero fracasaron todos esos movimientos desde el hipismo fue un gran fracaso hoy día no existe el MAP hoy día es parte de la fuerza conservadora de la izquierda el Mir ya no existe ni existen seguidores genuinos de un Mir ideológico ¿ya? que siguiera la ruta de Cuba porque el la ruta de Cuba además desapareció no pero ojo que en la derecha ocurrió lo mismo o sea a propósito de Time y su fallecimiento Pablo Rodríguez eran gallos jóvenes entre comillas en ese momento que a los a los Sergio no ofrejar no los pescaban pero no había no había ideología yo los conocí a los dos y no había ideología ¿ya? de verdad lo que querían era que se acabara el gobierno de Allende y que llegaran los militares no había no había un trasfondo ideológico porque el trasfondo ideológico que podrían haber tenido que era el fascismo ya había sido derrotado ya había sido sobrepasado ¿ya? o sea el único fascismo que queda yo te diría en el mundo en el peronismo en un término de fascismo ideológico de verdad oye César a los que no les gusta tanto la historia hay que acordarse que el fascismo si bien hoy día todo el mundo lo catalogó como movimiento derecha viene de la izquierda y que Benito Mussolini originalmente era miembro importante del Partido Socialista era el director del diario Socialista sí pues el diario de la revista Avanti era muy importante y era socialista y de ahí él se transforma en lo que son lo que fue Perón después de alguna manera oye César ya movámonos este tema vamos a seguir siguiendo obviamente el tema del plebiscito y los movimientos políticos y sobre todo esta cuestión que de nacional me interesa mucho que no la soltemos pero vámonos ahora al tema de seguridad yo me acuerdo César hace unos 20 años atrás tomando café contigo almorzando hablando de los temas de seguridad te acuerdas con motivo de la vid Lagos y fue la primera vez que entra el tema de seguridad en Chile por lo bueno nuestra generación primera que entraba limpio como agenda política de campaña el tema de inseguridad la primera pregunta César ¿cómo te impresionó el tema del 90% de la gente? ¿te parecía esperable o lo hallaste que está que está muy muy alto? Mira hay dos cosas uno si tú ves los noticiarios el 50% a lo menos pero a lo menos es de violencia y criminalidad de los distintos tipos al que tomaron preso al que soltaron el incendio de la Araucanía la calle Meix extranjeros que disparan que esto y lo otro ahora viene lo de los secuestros que es algo que no lo habíamos visto y eso es parte del show también de los noticiarios que lo hemos visto lamentablemente en otras partes y en otras cosas pero también existe la realidad fíjate que yo tengo un amigo de los oficiales de reserva que en una semana lo asaltaron cuatro veces ¿pero cómo? dos portonazos y dos asaltos en su casa ¿pero qué es? con violencia física hospital y todo entonces tú dices o sea cuando le preguntan la gente en la encuesta esta famosa que ahí me vaya a comentar después ¿a usted ha tenido algún evento o conoce a alguien y todo? ¿sí? ¿tú te acuerdas cuando el ministro Krauss fíjate tú en la época de Elwin o es Freire Freire no Elwin yo no me acuerdo pero hace una pregunta a un grupo de gente que eran como empresarios pero gente valió pinta ¿no era? y dice oye ¿por qué están alegando tanto por esta cuestión de la audiencia? a alguno de ustedes le ha tocado y más de la mitad de la audiencia levantó la mano cuando dijo yo no soy el sheriff del pueblo ¿te acuerdas? entonces hay también un cuento de verdad hay un cuento cuando tú vas a las poblaciones y ves el enrejado y no solo enrejado sino que hay enchapado para que no lleguen balas tenemos áreas de Chile que están descuidadas yo don Pablo yo yo no si Nueva York tiene casi cincuenta mil policías y tiene cinco millones seis millones de habitantes Chile en que los carabineros cuidan la frontera en que estamos recorridos por cuatro mil y tantos kilómetros de largo con miles de ciudades miles de ruralidades entre medio o sea es muy extenso Chile debería tener ciento cincuenta mil carabineros y debería tener probablemente el triple de PDI y debería tener el triple de jueces y el triple de fiscal yo 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 estoy de acuerdo antes estaban desacuerdos yo ahora estoy de acuerdo en el concepto que estás tirando a mí me tiene esto estoy como dijo rayado porque lo planteo otras veces pero me sigue impresionando que yo circulo por Santiago y no veo ningún policía no la última vez que me paró un policía en estos controles tú te acuerdas cuando uno estaba en la universidad y recién estaba manejando uno no tomaba porque la posibilidad que te pillaran era altísima por los controles que había en la noche yo no veo o sea no me ha parado hace yo creo que más de una década un policía en la noche en Santiago yo creo que unos quince años pero no solo eso no los veo no se ve en la policía no están de hecho cuesta encontrar guardias municipales entonces hay algo que pasó porque antes se veían algo pasó y yo creo que sin perjuicio de las otras dinámicas que tiene que ver con la inmigración tiene que ver con esta crisis económica parcial que tenemos con otros cambios culturales la falta de presencia física de la policía que uno ve en Estados Unidos cuando camina por las calles en Nueva York a cada rato está en Manhattan tú ves los autos de policía las cuatro esquinas con policía lo mismo en Roma lo mismo en Londres lo mismo en París y en Santiago también antes había policía en las calles entonces de verdad no sé dónde están porque a mí me parece que es algo muy raro ¿has visto alguno dirigiendo el tránsito? no por eso te digo antes tú te acuerdas que era lo clásico Paco Taco a mí me encantaba claro pero además miren me he pasado cuando paso por la carretera cuando voy a la playa qué sé yo y están estas comisarías en la autopista están todos los autos y ves cinco patrullas estupendas estas nuevecitas instaladas estacionadas y no los ves controlando a la gente en la calle yo creo que no sé si es por una caída en el número de policía no sé si fue una decisión oficial pero a mí me parece que esto que estoy señalando produce la sensación de ciudad abierta produce la sensación de que yo puedo salir a hacer un portonazo y no me va a pillar nadie me produce la sensación de que puedo tomar todo lo que yo quiera porque no he visto un carabinero en la noche controlándome desde hace muchos años entonces yo creo que ahí hay algo raro y que viene yo calculo de un poco antes del dieciocho de octubre pero que se desaparecieron de las calles la policía era una cosa muy extraña yo me imagino que pueden haber bajado el número de policías pero pero dónde están piensa que la lógica hace muchos años atrás te estoy hablando entonces de los años 30 en Estados Unidos y en Europa ya se descubrió que más allá de las otras dinámicas la presencia policial en las calles el policía caminando por el barrio el radio patrulla instalado en una esquina quieto con los policías adentro producen un efecto de disociación y además cuando no funcionan bien preventivamente permite que el tiempo de reacción de ellos sea más corto si yo tengo estacionado en tal parte a 10 cuadras mío un auto de policía y asaltan a 10 cuadras se demora un minuto en llegar y ahora es al revés entonces yo no conozco lo que está pasando y tú tienes pero mira Juan Pablo Juan Pablo pero mira mira las las comisarías que hay aquí en el barrio hay una en las tranqueras hay otra en Vitacura y hay otra en Loan Nechea hay una en Providencia ¿That sí? no sé es como no sé yo creo que ahí estamos hablando del barrio alto donde el tema es más calmado pero ¿qué pasa en Peñalolén? ¿qué pasa en La Vintana? ¿qué pasa en Renca? La Florida Puente Alto Medipuestas Comuna con 800.000 habitantes 700.000 habitantes claro yo creo que necesitamos tener presencia policial firme y tú tienes razón yo creo que a lo mejor llegó el momento de por razones políticas concretas de de organización que vamos a tener que hacer lo que han hecho otros países que crearon una policía frontera vamos a tener que establecer una policía frontera distinta a la policía y darle poder a las policías municipales para que puedan cortar algún tipo de argumento y para que dirijan el tránsito y o sea y contratar otro tipo de gente oiga yo vengo a hacer una denuncia oye eso lo puede hacer cualquier un cuarto medio no necesitar un policía sí pero como te insisto es raro yo no tengo una respuesta científica de lo que ha pasado yo lo he chequeado con algunas personas incluso con algunos amigos míos que trabajan en instituciones académicas y no tienen el tema claro de por qué pero todo el mundo está de acuerdo conmigo que hay algo raro que pasó porque es casi como que uno sentiera que alguien dio la orden de que los carabineros no estuvieran en la calle porque es muy raro que esto pase en todos lados esto no es solo en Santiago en Santiago es muy visible porque antes incluso yo me acuerdo no sé el año 90 cuando llegamos volvió la democracia había por lo que yo me acuerdo como 24.000 carabineros por ahí en todo el país pero en esa época que había pero éramos mucho menos sí y se veían carabineros por todos lados estaban todos los carabineros en la calle entonces muy raro esto que está pasando y yo tengo claro creo que hay que hay que hacer muchas cosas pero sin duda una de las cuales en que la gente que paga impuestos como uno tiene derecho a exigir es que hayan policías presentes en las calles y es el mejor disuasor para que la delincuencia no sea esto que pasó con tu amigo que una persona no se lo oye loco que lo salte en cuatro veces ahora hay un tema de fondo no sé qué opináis pero esta cuestión de la persistencia de esta sensación de inseguridad que cubre gente de izquierda derecha de centro apolítico no sé porque por el noventa por ciento pero genera una desconfianza en el estado o sea si el estado pero si es que la primera necesidad que tenemos es que quiero caminar tranquilo por la calle quiero poder andar hablando por el celular sin que pase un hueón y me lo agarre es el desde tal cual y es muy raro porque esto tú te fijas que esto ya está clarito que no se lo podemos atribuir ni a la derecha ni a la izquierda sino que un tema del estado chileno porque no hemos ido cambiando gobierno de la situación así es igual y además en una cuestión César que es muy mala sin ningún discurso coherente de ningún lado sin nadie fíjate con un discurso claro ordenadito diciendo esta cosa con una agenda no hay una agenda y todas las cosas que han hecho son leceras o sea vamos a mandar a los soldados a vigilar la frontera pero si no pueden disparar no pueden hacer nada o sea un poco César acuérdate que en una cosa que yo la hallo correcta tú sabes más del tema que yo pero yo creo que este achicamiento del este achicamiento del del ejército chileno y transformarlo en vez de un ejército concripto en un ejército profesional más chico ¿no es cierto? fusionando estas mega unidades que tienen ahorita yo lo veo estupendo pero además hoy día tenemos menos de la mitad del ejército que había hace 30 años entonces tampoco podían darse pero además lo estamos mandando a vigilar la araucanía además lo estamos vigilando a las zonas de excepción sin tampoco mucha herramienta pero es para dar presencia piensa tú es para dar presencia o sea estamos usando fuerzas armadas carísimas en las cuales tenemos aviones caros tanques caros estamos top en términos del momento y sin embargo tenemos la cuestión distraída porque nos falta la presencia policial esa es la verdad oye César y además vamos a tocar otro tema no sé qué opinas esto pero también también es una cuestión que la venimos conversando hace años es que a propósito de la criminalidad organizada este salto de grupitos de amigos que pasan a ser pandillas y de pandillas ya pasan a verdaderas situaciones criminales es que necesitas inteligencia y seguimos siendo un país sin inteligencia es una cuestión también como que seamos tontitos porque no hay ningún país del mundo que pueda vivir sin inteligencia en materia de seguridad y no la tenemos y se nota que no la tenemos entonces es como raro también que eso no se plantee bien cuando percib no significa mayor gasto no oye es ridículo Juan Pablo porque si tú te acuerdas han habido programas de la televisión han habido reportajes de los diarios que te dicen mire los guarenes viven en el pasaje 44 de la población tanto son tantos gallos los primos están en no sé qué parte o sea piensa tú que te acuerdas a Sheffer que lo encontró el canal 13 no si las historias son deprimentes por eso tenemos este lado tenemos este lado como subdesarrollado como subnormal es como que se congeló bueno pero es parte del estado también Juan Pablo o sea lo tenemos congelado también tenemos congelado nadie se ha dado cuenta que pasamos de 12 millones de habitantes a 18 millones de habitantes en un poquito más de una década y tenemos el mismo estado el mismo número juez todo está igual el número de carabineros está todo igual de municipalidades o sea necesitamos municipalidades más chicas ¿cómo puede haber una municipalidad como Maipú que tenga 800.000 habitantes? la Florida no sé Puente Alto no sé de terror ya sé pero estamos llegando a la etapa más liviana nuestra menos trágica que es hablar de recomendaciones en temas de película libro y comida listo yo les voy a recomendar un libro que se llama Money Men hombres de plata que es la historia detrás de la gente que armó Wirecard ¿te acuerdas de Wirecard? una tarjeta de crédito en Alemania que fue una impresionante bueno el libro es un libro no se llama Money Men en película oye hay que seguir viendo The Crown y la última etapa viene ahora en diciembre y yo he estado viendo las últimas partes y es muy muy buena buenos actores increíble todo el cuento de lo que es la corona inglesa lo que significa etcétera etcétera y en comida una recomendación de la picada de marjónico de nuevo los huevos chimbos ah que buena puras cosas yo estoy recomendando puras cosas que no puedo comer pero yo recuerdo que eran espectaculares los huevos chimbos si oye yo tengo de libro un libro que se llama la tengo en inglés no sé si está traducido lo acaban de hacer película pero que me he entretenido como para distraerse una novela buena de espionaje con cosas históricas y geopolíticas un avión te voy a dar la entrada se llama Operación Bonaparte el libro Operation si lo he mirado por ahí Operation Napoleon Napoleón y el que es un avión alemán que al final de la segunda guerra mundial cae en un glaciar en Islandia y lo tapa el glaciar y reaparece después esto me dice nada con cosas esotéricas puras cuestiones históricas impresionante entretenido divertido transcurre todo en Islandia los malos son los norteamericanos a veces muy escrito por un señor que voy a dar al tiro el nombre un señor islandés que se llama se llama donde tengo aquí se me perdió espérame un segundo acá está se llama Analdur Idriason Idriason ah es islandés islandés pero muy entretenida para uno que quiere estupendo como película una continuación de una saga muy buena ah espérate como se llama el libro es que quiero ver a ver si se lo subieron a Kindle Operation Napoleon está en Kindle de hecho yo lo compré en Kindle pero te lo voy a hacer chupeta porque está muy muy agradable de película una serie nueva una de alguna manera una continuación de una serie antigua que se llama Suburra que se llama Suburra Eterna pero muy buena uno hay que fijarse entre la al inicio está financiado por el Ministerio de la Cultura italiano y lo que muestra es el vínculo del crimen organizado con el Vaticano heavy muy 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 buena realista recién salida en en ¿dónde está? está en Netflix Amazon Prime no Netflix recién aparecía en Netflix Suburra Eterna y y de comida César ya a estas alturas me acordé de las cosas raras que han pasado tú sabes que me gusta de repente ir a cazar jabalí a veces y me acordé el otro día esto es una cosa nueva en Chile hace 50 años atrás casi no había jabalí en Chile se han ido transformando una plaga me acordé con mis niños con la familia comiéndonos estos asados nuevos que hacen en el sur esto era en Puelo un jabalí al estilo de allá del sur con puesto en cruz como cordero seis horas a la fogata oye pero era maravilloso que no tienen grasa o tienen mucho menos grasa que los maravillosas las costillas del animalito pero increíble así que esos son el asado de jabalí se va transformando en una tradición chilena a poco eso pues César y no vamos a seguir con estos temas para la próxima semana y que bueno verte igual que estén muy bien ocupados y a todas eso chau